¡Ay no! ¡Aquí que te dan super turbo! ¡Me dieron super turbo! ¡Ay! ¡Madre mía! Hola, ¿cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V Sí, ya sé que se ha retrasado un poco, pero yo les he dicho al final de todos los videos desde que empezó el canal Que me sigan en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que va sucediendo en el canal Y yo les avisé por las redes sociales que el video se había retrasado un poco por cuestiones técnicas Si no, no es lo que ustedes decían, que a XoloGamer se le olvidó pagar el Playstation Plus ¡Se me olvidó a mí! ¿Cómo está Xolo? ¿Cómo está Xolo? Muy bien, Epsi, y la verdad te tengo que dar la razón Tú siempre dices todos los días que te sigan en redes sociales para si hay algún inconveniente Y realmente ya sabéis para qué es, y es que es esto simplemente, o sea, es muy... ¿Muy qué? ¿Xolo? ¿Xolo? ¿Me oyes? Ahí está, ya te escucho Vale, vale, se me ha desconectado el micrófono Ok, se le desconectó el micrófono a Xolo, ahora sí, ¿qué me decía Xolo? Pues, básicamente eso, que tú todos los días dices, al final de tus videos, que te sigan en redes sociales Al igual que yo lo digo al principio y al final, y es por si hay algún problema como este Que se te olvida pagar el Plus Exactamente, y luego están preguntando en los comentarios de todos los videos ¿Y qué pasó con GTA? Bueno, pues, por Twitter y por Facebook avisé qué sucedió con GTA y les dije que se había retrasado un poquito por estas cuestiones técnicas, ¿no? Pero bueno, esa es la excusa, pero ya estamos de regreso con más GTA V Mejor tarde que nunca, preferible que lo hayamos subido el día de hoy domingo que haberlo subido hasta el miércoles de la siguiente semana Que probablemente el miércoles, el martes volveríamos a grabar otro Xolo, ¿qué te parece? Sí, sí, claro, o sea, la cosa era no dejarles esta semana sin videos y... Sí, claro Hemos cumplido Así que la próxima semana, pues, vamos a grabar igual el martes para subirlo ya sea el miércoles, el jueves o el día que se preste para nosotros subirlo, ¿no? Así que estén atentos, síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Cosas como estas Y bueno, ahora mismo estamos en unas misiones de supervivencia con Emolo que está con nosotros Desde el episodio de XoloGamer ha estado con nosotros apoyándonos durante todos los dos episodios Uf, aquí viene ya, ¿eh? La primera oleada Sí, 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 sí Y entra Xolo corriendo Y Xolo entra corriendo así como de ¡Ay, nanita! Me llegan todos Vamos, me he cargado a cuatro ya Oye, en serio que con estos nuevos audífonos no escucho absolutamente nada, ¿eh? Nada Nada de la calle, ¿verdad? A mí me pasa lo mismo con estos, con los Monster Beat No escucho nada del juego, o sea, normalmente yo estoy acostumbrado a que pongo el juego bajito, ya sabes Con volumen, este, bajo para escucharlo, suficiente como para escucharlo a través de mis auriculares Pero lo suficiente como para que no se escuche en el micrófono Pero el asunto es que ahorita no escucho nada Yo nada más veo monos cayendo como cucarachas y veo que mi mono dispara pero no escucho absolutamente nada Y seguramente en el micrófono sí se ha de estar escuchando algo Eh, sí En el micrófono, sí Bien, primera oleada Sí, nos la hemos pasado Sobrevivimos y sobrevivimos los tres, ¿no? Sí, sí, además está bastante guapo este modo, ¿eh? ¿Nunca lo habías jugado en modo supervivencia? No, no, en realidad me recuerda muchísimo al modo oleada, o sea, horda de Gears of War Me encanta ahí Sí, sí, sí La verdad Tengo los pelos de punta incluso, Epsilon, ¿eh? O sea, me gusta mucho A mí también me gusta mucho este modo supervivencia Eso de tener oleadas Oye, y antes de la segunda oleada tienes que aprovechar para recargar vida y chalecos, antibalas y todo, ¿eh? Exacto Si te das cuenta hay items en el suelo, en el mapa Híjole, no, ya, acabó Acabó tu tiempo de hacerlo Ya acabó Ok, me pongo cubierto Adiós Parecen que son personas de esas, ¿cómo se llaman? Eh, como... Montañeses Montañeses Parecen montañeses, ¿no? Son de estos que cantan country Estará Cleto por aquí Eso es, eso es Me refería a ese tipo de personas Sí, pues son montañeses ¡Uh! Me está llegando aquí Una buena cantidad de gorditos Con ganas de matarnos, ¿eh? Al tiro, al tiro, al tiro ¡Uh! El ataque El ataque de los gordos asesinos solo Este es el ataque de los gordos Zombies asesinos The Walking God The Walking Fat The Walking Fat Este es el The Walking Fat ¡Ah, caray! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡No! ¡No, no, no! Estoy a punto de morir por aquí Por estar aquí de valiente El silonito Tengo que salvar a mi el silonito Oye, oye, oye Listo ¡Maten a ese mono! ¡Mátenlo, por favor! Yo voy a recargar vida Bien Segunda oleada terminada Necesito vida urgente Oh, yeah Y otro chaleco antibalas Once, diez y siete Muy bien hecho Oye, molo Muy bien hecho ¡Vamos! Ajá, sí, sí que tenemos vida ¡Uh! Me acabo de encontrar Una tremenda metralleta Y yo creo que también estoy viendo ¡Uh! Que te destripas Te destripas a cualquiera Que se te ponga enfrente Pues Ya somos dos, ¿eh? ¡Uh! O sea Puedes flipar Que tengo un pedazo de metralletón En la mano Ya, con esta Me siento invencible Con esta ya me siento invencible A ver, vamos allá ¡Uh! ¡Oye! De un balazo me lo reventé Bien Bien hecho, bien hecho, bien hecho Vamos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Se puede! ¡Me vuelvo loco! Me siento Rambo con esta En realidad sí que somos un poco Rambo, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡No siento las piernas! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Siento que me hierve la sangre ¡Siento que me hierve la sangre con esto! Acaban de llegar unos en una camioneta Sí Acaban de llegar unos en una camioneta acá Y de hecho se pidieron la vuelta Hasta aquel lado Así que Es hora de utilizar las granadas ¡Uf! ¡Auxilio! ¡Me muero! ¡Por andar de valiente! Ok ¡Asómate gordis! ¡Asómate gordis! ¡Ah! Son todos gordos, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí Son todos gordos ¿Por qué crees que es de walking fast? Si no, no le quedaría el nombre, Xolo Si no fuesen gordos No, cierto, cierto Pero es que yo digo A lo mejor viene alguno que esté cachas Pero no Y digo No es por discriminar a los gordos No es que tengamos algo contra los gordos Simplemente es que es muy curioso Que ahorita saquen a todos ¡Gordos! ¡Gordos! Por lo menos yo ahorita no he matado a ningún flaco, ¿eh? No, yo tampoco A ni uno, ¿eh? Esta fue la tercera oleada Cada vez se va a ir poniendo más perro Así que ¡Al tiro! Sí, necesito un chaleco antibalas Que al parecer tenemos uno disponible Yo necesito más munición de aquí De la metralletota Esta asesina matona Desgraciada Pues yo en realidad Creo que voy bastante servido de eso Híjole, yo también necesitaba chaleco antibalas ¿Sabes? Pues... Acabo de llegar aquí Híjole, más gordis ¡Más gordis! ¡Ay, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Que me atacan acá! Ya, 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 ya Vale, en toda la cabeza Sale Si cubrimos todas las puertas Yo creo que Todas las entradas Yo creo que no nos matan, ¿eh? Yo creo que la hacemos bien Viene un helicóptero Viene un helicóptero ¿Tienes este rastreador antiaéreo? No No tengo prácticamente nada Ya sabes tú que tengo pocas armas Pero bueno He estado entrenando esta semana Lo sabéis algunos que habéis estado jugando conmigo Algunos suscriptores Y me alegra mucho de que haya sido así Por atrás, solo, por atrás Todas las entradas, solo Se te olvidó cuidarla de atrás Yo voy detrás, yo voy detrás Oye, el gordo está atravesando la pared Esa es la escopeta gordo Esa es la escopeta Viene, viene, nada más El helicóptero Me han matado Esta zona está despejada Esta zona está despejada No, no es cierto, no es cierto, no es cierto No está despejada, no está despejada Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Bien Nos acabo de reventar estos dos Emolo, mátalo Aquí hay uno ¡Ay! Me mataron ¡Uf! ¡Quién hay, Emolo! ¡Emolo! ¡Tienes que sobrevivir! ¡Emolo! ¡Vamos con Emolo! ¡Tú puedes! ¡Vamos con Emolo! ¡Mata a todos los botines! ¡Tienes que pasar esta oleada! ¡Tienes que pasar esta oleada! Y la está haciendo con pura escopeta ¡Oh, es Emolo, eh! Y con pura escopeta Y con silenciador Para terminarla de fregar ¡Sí, sí, señor! ¡Es muy bueno, eh! ¡Les está dando con todo, Emolo! ¡Híjole! ¡Está a punto de petar! ¡Ya solo le falta el helicóptero! ¡Ya solo le falta el helicóptero, Emolo! ¡Se va a echar un refresco! ¡Toma ya! ¡Eso sí que es vacilar, eh! ¡No! ¡Porque se está curando! ¡Sí, cierto, cierto! ¡Se está curando con la... Con la coke! ¡Con la coke! ¡Con la coca, como decíamos en mi episodio! ¡Pase, Emolo! ¡Ve qué estilo! ¡Ve nada más qué estilo con el que se los tuerce! ¡Hombre! ¡Ey, me gusta su estilo, eh! ¡Mis respetos, eh! Cualquiera le hubiera soltado un antiaéreo al helicóptero Pero él decidió... Cualquiera le hubiera soltado un antiaéreo Pero él decidió darle con la metralleta ¡Bien! Pero creo que podremos seguir, ¿no? O sea, aunque sea la cuarta Podremos continuar desde... Si nos matan a los cuatro, ya valió Llegamos a la cuarta oleada Y nos quedamos a un helicóptero De... Terminar A ver, ¿esto de qué se trata, Sholo? ¿Alguna vez has hecho una misión de estas? Ya te digo que no Pero tiene pinta de ser divertida Oye, se puede... Se puede apostar, ya viste, dice Sobre el globo Salta de... Salta de noche O trae el protector solar de factor 500 Porque el sol es mucho más brillante A 2.400 metros Un salto técnico Con numerosos... ¡Ah, carajo! No me dejó terminar de leer Pero bueno Se trata de saltar de un helicóptero Y no sé qué carajos hacer después Lo divertido de esto es que lo vamos a descubrir sobre la... ¡Oh! ¡Oh! Tenemos que atinarle a esto Bien, nada más Vamos, 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 vamos Sí que se puede, sí que se puede ¡Vamos! ¡Eso es! Sí, señor Esto está bien, está bien también, eh Tenemos... ¿Pero es una carrera esto? En realidad... Porque si es una carrera no es justo Yo estoy hasta atrás Mi helicóptero estaba hasta atrás Me acabo de cargar uno ¡Mierda! ¡No! ¿Te acabas de cargar uno de qué? ¿No lo agarraste? Ya, me acabo de saltar uno Ahí va, ahí va, ahí va Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy Bien Acabo de agarrar uno Perfecto ¿Por qué? No llevo una Solo he cogido una ¡Elvate! ¡Elvate y alcanza esa! ¡Eso! ¡Ah, bien! Lo acabo de alcanzar Bien Creo que voy perdiendo Pero las estoy tomando todas Que es... No, no, voy perdiendo yo Muy bueno ¡Vamos! ¡Por demasia! Pero es cierto que sí Le he pillado el... Demasiado tarde Pero es cierto Bueno, algún día Si volvemos a hacer otra carrera de estas Ya sabrás cómo se hace ¿No? Sí Algún día No creo que se presente otra vez la oportunidad Pero por lo menos ya sabes caer en paracaídas Para la próxima Cierto, cierto Cuando nos aventemos de un helicóptero o de un avión Ya sabes caer en paracaídas ¡Vamos! Ya sé controlarlo bastante mejor Eso es cierto Yo desde el principio Vaya que lo estoy controlando muy bien Muy, muy bien Y si necesitas frenarte solo Presionas L1 y R1 Y se frena, eh Como que se engañe al mono Se pone en posición fetal Así como de... Como si estuviera cagando en el aire ¡Oh! Acabo de rebasar a uno Creo que fue molo ¡Oh! No, de hecho el mono es el que va en primer lugar Yo sigo callando el último Pero, oye Según dicen Primero cagón Segundo campeón, ¿no? Pues el último tiene que ser también No sé ¿Alguna posición importante? Si no hay último no hay primero ¡Oye! ¡Oye! Voy, voy a atrasito de molo Creo que le puedo ganar Creo que lo puedo alcanzar Creo que puedo alcanzar ¡Ay, molo! ¡Vamos! ¡Sí puedo! ¡No! ¡Choqué! Mi paracaídas chocó Chocó en un letrero de un maldito edificio Y morí ¡No puede ser! Oye, oye, oye Esto está cayendo muy rápido Estuve a punto de llegar a la meta Estuve a punto de llegar a la meta Resultado 130 Ah, yo no Seguiste 130 puntos Estuvo bien NT Puntuación 0, de veras Porque me morí Pero tanto esfuerzo En conseguir todo eso Y todo para que Antes de llegar a la meta Y ha chocado el maldito Paracaídas ¡Me llevan! Hemos acabado igual Hemos acabado igual Y nos ganó Sanson Tri Claro Ok Somos nosotros tres solitos Esto me agrada Esto me simpatiza bastante Epsilon levantándose de la silla de la emoción Aparecido Te has alejado un poco del micro Y parece que te hayan levantado Ahí en plan épico Ok Esta es la primera vez en la vida Que me toca Entrar como anfitrión A una partida De hecho Es la primera vez Que juego una partida De carreras acroáticas Porque sabrán Que en el capítulo pasado Estuvimos buscando una En la que fuera Pues yo el anfitrión Para que pudiéramos Para poder invitar A Xolo Y a los suscriptores Pero no se podía Estaban todas llenas Y por fin me tocó una En la que soy El anfitrión Así que ¿Qué coche me llevaré? Yo creo que voy a llevar este Yo este Este se ve muy Se ve muy Carrerístico Pero este también Creo que me llevaré este Se ve muy Yo me voy a llevar este No, este Este está bien Me voy a llevar el que me obsequirieron La primera vez Ah, no lo he seleccionado Yo quería el pronos Oye, pues traemos el mismo Ah, este chavo Si se trajo el T20 O como se llame Ah, pues sí Vamos, vamos Esta es una carrera Creo que de dos vueltas Creo que es una carrera De dos vueltas Según yo Sí, es que Ahora verás que estas carreras No son nada fáciles O sea, golpes hay seguro Nunca en mi vida He jugado una de estas Pero está bien Casi me tira solo ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué en primera persona? Sí, me cambiaron la cámara Por entrar al tubo Yo creo, ¿no? Para que no se Para que puedas verlo todo ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Pero qué vuelta! ¡Qué vuelta acabo de dar! Magistral, ¿eh? Para hacer la primera vez Al Sony Hoy va Para hacer la primera vez Creo que lo estoy haciendo bastante bien Creo que lo estoy haciendo bastante bien Bastante bien Uh, pero Emolo Vaya que lo está haciendo de maravilla, ¿eh? Emolo Sí que lo está haciendo De maravilla Emolo tiene experiencia Sí, tiene mucha más experiencia que nosotros Se le nota Erradia experiencia el Emolo No, pero también agarró un coche más rápido ¿Verdad? Agarró el mismo Emolo Agarró el que Agarró el que yo agarré en la carrera pasada ¿Te acuerdas? El que agarramos más bien Ajá Tú y yo en la carrera pasada Sí, cierto Uy, va, iba, 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 iba Otra vez entré al tubo Tubo, tubo ¿Qué es lo que me parece ser posible? Me volteé en el tubo Y ya valió caca todo Ahora sí ya no voy a alcanzar a Emolo Nunca en la vida Vamos, agarra vuelo Agarra vuelo Agarra vuelo Agarra vuelo Agarra vuelo Suficiente vuelo Bien A ver si encuentro ¡No! ¡Me fui al agua! ¡Me fui al agua solo! A ver si puedo adelantarte Creo que sí Yo creo que sí Creo que sí me adelantarás Voy bastante atrás Creo que sí me adelantarás Porque me acabo de caer No Estás justo enfrente de mí Si te caes al agua Creo que te alcanzaré No, yo estoy Ah, sí, voy segundo Sí ¡Vamos! ¡Me rebasaste solo! ¡Me rebasaste! ¡Ay, no! Espera, espera Esto estuvo cerca Por poco y me desvío ¡Huye, huye, huye! ¡Óyeme! ¿A dónde vas solo? ¡Espera, espera, espera, espera! ¿A dónde crees que vas, eh? ¿A dónde crees tú que vas, chico? A algún sitio seguro Porque tú Como cojas una escopeta Se acabó la caída Nada más que te atrape Y te reviento Vas a ver Sí, ahora Exacto, sí Son dos vueltas Y ya he pasado por la meta No puedo creer Que vaya a ganar a Exilón en algo No, no, no Ahorita te vas a caer ¡Búscale! ¡Búscale! Ahorita te caes Y ahorita me caigo yo otra vez Me juego el cuello a que me caigo O sea, me lo juego a que me caigo Y el que se va a caer soy yo No, no, yo también seguro Es que me juego el cuello En serio, eh Ahí voy Te lo he dicho Te lo he dicho ¡Sí! ¡Segundo lugar! ¡Otra vez! ¡No! ¡Claro que sí! Esto es horrible Al que definitivamente no voy a alcanzar nunca Es a Emolo Él ya Va muy por delante de nosotros, eh Demasiado Mucho muy por delante de nosotros ¡Ay, ay, 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 ay Estoy justo detrás de Emolo ¿En serio? Sí, estoy justo detrás de él No, no, no te caigas ahora No te caigas ahora, coche ¡Ay, estuve a punto! Rosé la orilla Rosé justo el borde de la pista Y ya estamos en el último tubo Oye En el último tubo, tubo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te gusta Crastin Racing? O sea, seguro que has jugado Crastin Racing, ¿verdad? No ¿No? No Por favor, Epsilon, tienes que subir eso a tu canal en un vídeo O sea ¿Qué es? Es como Mario Kart, pero de Crash Bandicoot Ah Y es súper bueno ¿Crash qué dices? Crash Team Racing No, yo he jugado Crash Yo llegué a jugar, pero el Crash Crash Band Crash Band Ese es el que yo llegué a jugar ¿Pero el único de toda la primera saga? O sea, ¿no jugaste los de plataformas de Crash? No Híjole, estuve a punto de rebasar el bolo Y me ganó por nada, ¿eh? Por nadita Dios No, yo solo jugué Crash Bandicoot Estaba buenísimo Y también jugué el de Chocobo ¿Jugaste Chocobo? Sí Sí, sí También era buenísimo Sí Estaba muy bueno de Final Fantasy Sí Sí, sí Eso me gustaba mucho también Estaba guay y todo Ajá Estaba bastante guay, ¿eh? Bueno, quedé segundo Y estuve a punto de alcanzar el bolo O sea, que si no hubiera caído la primera vez Creo que hubiera tenido una oportunidad más grande de ganar Y ya subí a nivel 40 Y ahora sí ya perdí para que veas Ah Pues entonces, ¿qué hacemos? Unirse a amigos Pues solo Ya quedó fuera de esta carrera Por lo pronto ¿Por qué? Porque lo desconectaron de GTA V No sé por qué Pero ¡Gané! ¡Ay, no! ¡No es cierto! Es que decía finish Pero Pero No, no gané Para nada gané ¡Ay, mendiga rampota! No Definitivamente no llego Olvida lo que llega aquí No, es que no escogí coche Me quedé con mi LG Y con este coche No creo poder hacer Nada bueno, ¿sabes? A ver Vamos entre los pinos Estoy conduciendo entre los pinos Solo, no manches A ver Estoy Estoy intentando buscar la opción Para ver cómo tú compites Oye ¿Y sabes que nada más estamos en Molo y yo? ¿Sí? Nada más estamos en Molo y yo O sea, se podría decir que es la revancha Pero Pues con este coche Definitivamente ya valió caca todo Este coche no corre nada A ver Vamos Pude haber agarrado El coche Más perrón de todos Pero no Tenía que quedarme con el LG Allá voy Allá voy ¡Uf! Y todo por culpa de Xolo Y todo porque Xolo Se desconectó Y ¡Estoy en primer lugar! ¡Sí! Vamos Ahora Ahora tengo que quedar sin morirme Y creo que lo lograré Si puedo sobrevivir Creo que lo voy a lograr Lo estoy logrando, Xolo Lo estoy logrando Y creo que Que Molo acaba de chocar allá atrás Así que tengo una oportunidad más grande Todavía De ganar Bien Oye, pero qué misión, eh Aquí se está aventando Unas rampas Pero No tienes una idea No tienes Una idea Y hay demasiados tubos ¿Cómo? ¿De qué? Es difícil A ver ¿Sí? Es que Es que se te cortó la voz un poquito Por eso no te escuchaba ¡Ay! Aquí que te dan super turbo ¡Me dieron super turbo! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Dale, cambia ¿Gané? ¡Gané! ¡Sí! ¡Ah, qué corta, no! ¡La revancha! ¡Acabo de ganar! No sé cómo Pero aventé una rampa tremendísima Y gané Muy bien Solo no puedo participar en esta última carrera Pero Suerte para la próxima, Xolo Sigue participando Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo que se va subiendo al canal No se olviden que en el canal de XoloGamer Hay otro capítulo bastante bueno de GTA V Y muchas gracias a Emolo Por acompañarnos durante estos dos episodios Nos despedimos Solo Y por cierto Por cierto Quiero decir una cosa más También deberían de seguirme a mí en redes sociales Porque En mi canal No es cierto Solo no lo siguen También es cierto que A mí también me pasan cosas Y yo también Comento Por si no sale por lo de Epsilon Exacto A ver Yo también digo cuando Cuando no salen los videos Así que bueno Espero que os haya gustado Y Epsilon Cosa tuya Nos vemos la próxima Chao Ya te lo sabes de memoria Claro que sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video